Música Durante más de 30 años los dominicanos hemos celebrado la gran parada dominicana del Bronx y debido a la pandemia del COVID-19, estos calles en este año no lucirán iguales harán una parada dominicana de manera virtual, adaptándose a los tiempos y guardando la salud de todos los que asisten año tras año nosotros en que lo que hay hemos preparado un reportaje especial Aproximadamente 10.000 personas se dan cita cada año en la gran parada dominicana del Bronx con alrededor de 40 carrozas y 150 grupos culturales exhibiendo sus disfraces y música típica dominicana Todos los años el desfile conmemora un pueblo o una ciudad de la República Dominicana Este majestuoso desfile reúne a toda una comunidad donde se pone de manifiesto la alegría y el calor humano en una demostración de hermandad Pero debido al coronavirus, los organizadores tomaron la decisión de cancelar la multitudinaria actividad debido a la gran cantidad de casos de coronavirus que hay en la ciudad de Nueva York Han tomado la decisión de cancelar dicho evento en vista al aumento de los casos de COVID-19 y por las medidas para proteger a la población impuestas por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo y el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, de no permitir actividades con más de 50 personas El evento, así como otras actividades propias de la celebración que estaban pautadas para el domingo 26 de julio se estará celebrando de manera virtual el domingo 27 de septiembre a partir de las 3 de la tarde a través de las redes sociales de la organización ¡Amenetán, Señor! 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 ¡Sea honor compartir con estos dos hombres que han desarrollado una ardua labor durante más de 30 años en la Gran Parada Dominicana de Bronx! Aquí tengo al director y fundador de la misma, el señor Felipe Puebles y también al vicepresidente de la Gran Parada Dominicana de Bronx, el señor José Ortiz ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias, ministra. Gracias al programa, que es lo que es. Aquí estamos trabajando realmente, altamente para hacer la parada virtual ya que la actividad no ha permitido hacerla físicamente y estamos trabajando realmente para que a 27, 27, se entreganse de la tarde y podamos hacerla como se llama esta parada virtual. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha representado el adaptarse a esta modalidad virtual? Pues, en realidad, la gente se está acumulando en Copacopo, pero yo quiero decirles que se adapta a toda la gente. de que en el futuro, si la equidad sigue afectando a nuestra comunidad, van a pasar muchos eventos de una manera que no va a ser realmente especialmente difícil. ¿Cuál es la estructura, señor José, que tienen planteadas para desarrollar esta Gran Parada de una manera que nunca antes se había anunciado? Tenemos el montón de todos los grupos que participan de la institución de las instituciones culturales para que participen en esta parada virtual junto a todos nosotros. Nosotros trabajamos en el año 0, tenemos a todos los grupos contactados ya para poder representar de la parada virtual también. Siempre han trabajado juntos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información tan oportuna. Yo sé que todos los dominicanos, como de costumbre, se van a dar cita el 27 de septiembre, ¿correcto? Sí, de 3 a 6 de la tarde. Las personas que no tengan el canal, el canal América, que no tengan acceso a qué oficina, se pueden conectar a la parada dominicana. No, porque vamos a estar conectados con la parada, con un zoom, para que no se le dé la parada, le dé vida para ver la parada. Bueno, y con esta lluvia, qué bendición de Dios, continuamos con la gente entera que hay. Los organizadores han encontrado la manera de adaptarse y de poder celebrar con la diáspora de dominicanos que se encuentra en esta ciudad, la dominicanidad, y hará una actividad virtual. La misma hará un recorrido de los últimos 10 años de la parada y contará con entrevistas, artistas invitados, así como las galas y los reinados acostumbrados. Igualmente, se estará depositando una ofrenda floral en la avenida Grand Concourse con la calle 176, lugar tradicional de la celebración en memoria a todas las víctimas que han perdido la vida a causa de la pandemia. Leu y danse, leu y danse, leu y danse.